Este lunes, el titular de la Secretaría de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, presidió la conmemoración del 144 aniversario luctuoso del licenciado Benito Juárez García, acompañado por titulares de dependencias estatales y autoridades municipales. Durante el evento, Seferino Tejeda Uscanga, quien habló en nombre del Gobierno del Estado, expresó En el presidente Juárez se conjugan facetas del servicio público, los valores y el estadista de alcance universal, fortaleza que permitió a México ganar un lugar en el mundo. Fue un liberal con espíritu reformador. El pueblo de Veracruz representó para Juárez apoyo y compromiso permanente, respaldo que le permitió promulgar aquí, en Veracruz, las leyes de reforma. Desde entonces, Juárez y Veracruz han estado ligados a la grandeza de nuestra nación y nuestra gente.